Una de las iniciativas presidenciales busca reforma del artículo 4º y 73 de la Constitución para reconocer a los animales como seres con sensibilidad, es decir, seres sintientes. Representantes de organizaciones de protección animal exhortaron al Congreso a dar seguimiento a las iniciativas que ya se han aprobado en materia. Desde aquí, también hago un llamado al Senado de la República para que en el mismo ánimo que la Cámara de Diputados continúe el análisis de la Reforma Constitucional al artículo 73. El tiempo es acotado y se requiere un verdadero esfuerzo y compromiso político para que una minuta que ya fue enviada de esta Cámara y las que de estos foros abiertos emanen, logren ser discutidas en los salones de sesiones.